Presenta ANCAP Sarandí del G se cumple 25 años de la desaparición física de Emiliano Bufoli un sacerdote que dejara un legado importante aquí en nuestra ciudad como la Fundación San Antonio de Padua las distintas policlínicas rurales entre otras obras Es precisamente la Fundación San Antonio de Padua quien lo quiere recordar con una misa y la colocación de una placa recordatoria Sí, es así han transcurrido ya 25 años de la desaparición física del Padre Emiliano como todos los 20 de septiembre y justamente también que cae un domingo se va a realizar a las 10 de la mañana la misa en la parroquia San Antonio de Padua y después en torno a 11 y cuarto, 11 y media estaríamos en el cementerio en el cual se va a descubrir una placa se va a colocar una fluenda floral y bueno, se le va a hacer también un acto allí en el cementerio han transcurrido ya 25 años y bueno, a nadie puede creer que haya transcurrido tanto el tiempo pero la memoria, la fe, la alegría y de la forma que tenía de trabajar en bien de los carenciados como él decía está intacta ¿Era uno de los últimos benefactores o el último benefactor que hubo en Sarandí de allí? Sí, obviamente no podemos olvidar que gracias a Dios Sarandí de allí ha tenido muchos benefactores pero sí, el último es el padre Emiliano aparte fue una figura que en su corto tiempo en Sarandí de allí en torno a 5 o 6 años 6 años prácticamente y bueno, pero marcó un momento y bueno, y eso es la pauta de que hoy a los 25 años prácticamente 25 años lo estemos pensando en recordarlo de una manera especial también va a ser una misa concelebrada van a venir algunos de los franciscanos de Montevideo quedan poco en Uruguay pero nos van a acompañar y bueno, así que invitamos dentro de las posibilidades que nos marca hoy los protocolos y todo eso pero bueno, esperemos que como siempre todos los 20 de septiembre podamos recordarlo con un cariño especial al padre Emiliano Bueno, 10 serán las opciones que tendrán los arandillenses este domingo 27 para elegir los miembros del Consejo Municipal Este domingo 27 de septiembre se realizarán las elecciones departamentales y locales donde en San Andrés se postulan 10 candidatos para integrar el próximo Consejo Municipal Por el Partido Nacional habrá 4 candidatos Jorge Colina Carlos Luberriaga Santiago y Casuriaga y Leonardo Yol Por el Partido Colorado se postularán Horacio Abella y Wilmar Olivera Cabildo Abierto tendrá también dos opciones Federico Girona y Julio Artigas Por el Frente Amplio se postulará un candidato único que es Enrique Castro y en el caso de Unidad Popular el postulado a la alcaldía será Roberto Correa Noticias del SII a través de su página de Facebook estará informando durante toda la jornada sobre el acto eleccionario que determinará cuál será el próximo gobierno local Bien, y a propósito de las elecciones departamentales bueno, les contamos que el domingo 27 estaremos informando durante toda la jornada a través de nuestra página de Facebook allí ustedes tendrán toda la información de lo que acontezca aquí en San Andrés con los distintos postulados a la alcaldía de San Andrés y la palabra de los mismos bueno, cómo se viene desarrollando la instancia electoral bueno, eso y algo más durante toda la jornada un agradecimiento muy especial a los comercios locales que hacen posible precisamente cada uno de estos emprendimientos seguimos en un instante de otras noticias para compartir con todos ustedes combustibles super gas lubricantes gobería lavadero Bidimarket las 24 horas a su servicio Berro y Alvariza teléfono 4367-8366 en septiembre acompañamos a Cacho Cazuriaga con la 36A que queremos un cambio en forma de gobernar nuestra ciudad ¿te animás? me gusta Cacho Cazuriaga porque es una persona que siempre está cuando se le necesita siempre él está con nosotros animate a cambiar la ciudad por un Sarandí de Chim mejor con la 36A Cacho Cazuriaga Alcalde y la 36 Vidalín Intendente vota la lista 36A Cacho Cazuriaga Alcalde y 36 Carmelo Vidalín Intendente En Farmacia Ropiel la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal Regalos Perfumería Nacional Importada Vinicajero Brow Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González Aceptamos tarjetas Master Anda Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel La mayor experiencia a su servicio Olivia Garibaldi teléfono 4367 9780 El próximo 27 de septiembre vota Frente Amplio vota lista 3609 Laura Valdenegro Intendenta Guillermo Piri Zedil Con Quique Castro Alcalde Durazno para todos sin excluidos El próximo 27 de septiembre vota lista 3609 3609 Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del sí Calidad, higiene y una cálida atención También puede elegir lechón asado Vilareces empanadas prontas para freír Pollos faenados En fin Delicias para su paladar Visítenos Estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette Carnicería del G Envíos a domicilio llamando al 4367 9756 Preferimos usar este tiempo proponiendo y no debatiendo estando con la gente que realmente quiere lo mejor para nuestro lugar sumando escuchando haciendo lo imposible para hacer realidad cada uno de nuestros proyectos Nuestro futuro es con la gente Votá las listas 4110 y 4110A Jorge Corina Alcalde Pidalín Intendente Las listas de Sarandí Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales Siembra Fertilización Laboreo pesado Movimiento de suelos Fubigación Forestación Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga Comuníquese con nosotros al 099 367 553 Agrograslan Sarandí del G Trabajando la Tierra Lubricantes Móvil El Mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG El Yauri 486 Telefono 4367 9799 o 099 367 876 Para generar cambios y transformaciones en esta ciudad se deben eliminar los decretos de interés departamental que son beneficios a empresas instaladas en el departamento con la política del Partido Nacional y el apoyo de los ediles del Frente Amplio del Partido Colorado en la Junta Departamental la han exonerado y no pagan un solo peso de impuesto Usted decide o continuar con este mismo tipo de políticas o cambiar de verdad En Sarandí del Yí voté Martín Barrero Intendente Roberto Correa Alcalde Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí Las mejores marcas en armazones y cristales Convenios con CEP BPS y para jubilados y pensionistas Lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí frente a la plaza teléfono 43679039 El progreso es imposible sin un cambio sin un cambio de verdad por eso votá 1971 Orejanos con Raúl Licandro Intendente y la 1875A Enrique Quique Castro Alcalde Licandro Intendente para un cambio de verdad para un cambio de verdad Ahora y Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette Nissan Renault Fiat Volkswagen Lifan Beide Ford Las más presticiosas marcas en un solo lugar y Cazuriaga Automóviles la esquina de los buenos negocios Domingo 11 de octubre gran remate en San Andrés en sí Verro 416 entre Moyano y Martínez Matonte Guillermo Abella rematará desde la hora 14 muebles herramientas artículos varios infórmese por el 099 518 569 o 099 603 350 y en esta oportunidad estamos visitando nuestro parque Elías Regules y Playa Vieja modernizaremos y adecuaremos cada lugar para el disfrute de nuestros conterráneos y visitantes implementaremos nuevos juegos bituminizaremos las calles internas del parque impulsaremos el deporte del rugby para desarrollarlo en la cancha el campín póngale el voto con Horacio Abella alcalde nuestros parques y playas serán nuevamente un lugar de encuentro lista 15600 Ana Unterintendente lista 15600a Horacio Abella alcalde la ejecutividad será nuestra identidad La Intendencia de Durazno comunica actividades del Centro Cultural Teatro Español para este mes de septiembre Viernes 18 hora 20 30 Esputona y Mendaro 10 años Sábado 19 hora 20 30 Coro Nacional del Sodre Director Maestro Esteban Luis Domingo 20 hora 20 Germán Medina Gigante Las entradas adquirirlas en el Centro Cultural Teatro Español de lunes a viernes de 13 a 18 horas Produce Intendencia de Durazno Como siempre trabajando codo a codo con la gente Juntos podemos lograrlo por un cambio de verdad para vecinos del campo y también de la ciudad la fuerza renovadora del Partido Nacional Todo el equipo de Rielly junto a Vidalín Igualdad de oportunidades y un camino por seguir La lista del interior 2597 y el y junto a la gente Honduras no diferentes Este 27 de septiembre votamos por un cambio de verdad lista 2597 En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones TV cable aire acondicionado desayuno incluido zona wifi estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable En Sarandí del G Refugios Hotel 25 años que hacen la diferencia Hola a todos hoy hablaremos de nuestra agenda programática agenda programática que ha sido ideada confeccionada con ideas con propuestas con inquietudes de todos ustedes haciendo énfasis en nuestra gestión gestionando bien y gestionando para todos en donde tus prioridades serán nuestras prioridades un municipio abierto de cercanía en donde incentivaremos la creación de comisiones barriales y la participación ciudadana Este próximo 27 de septiembre Sarandí del G tiene una oportunidad única de renovar el sistema político local con nuestra lista 220A lista exclusivamente a la alcaldía Contamos contigo Sarandí del G Tu voto decide Gracias a todos Pedro Barragán se postula a la junta departamental a través de la 425 de Vidalín y Rielli Dentro de las propuestas del candidato está la de la instalación de un centro oftalmológico en el hospital Durazno así como también un refugio para alojar a aquellas personas del interior del departamento y que tienen precisamente personas internadas en Durazno Bueno, la propuesta nuestra de la lista 425 si bien estamos recién viniendo la primera vez por Sarandí del G pero tenemos amigos La propuesta nuestra que ya hemos presentado y está dentro de de los que podemos decir no es promesa son propuestas que ya están encaminadas hace 20 días nosotros tenemos dentro del equipo de la lista 410 a un especialista como es el doctor Moro Volpes el cual va con nosotros la cabeza y bueno detrás de él obviamente un equipo que lo respalda entonces una de las propuestas nuestra es presentar que hace tenga un centro estomológico para atender las dificultades que hoy tenemos tanto en Durazno Capital como en el interior mucha gente que se tiene que ir al San Buá y mucha gente que también que no son a ver si bien tenemos la Fundación San Pedro que vuelve las tubos del principio hoy en día tienes un costo y se le cobra un porcentaje a la gente si puede acceder pero también siempre terminamos yendo a lo que es el pago del medicamento entonces si vos tenés un especialista que está obviamente en lo que es la rama de la salud pública que está dentro del hospital que vos sacás fecha para verlo también tenés el medicamento en la farmacia entonces de eso se trata de que Durazno tenga un equipo de médicos de la parte de la farmacia que hoy en día sabemos bien que es una de las dificultades que está padeciendo calculo que el país entero y por el tema de lo que es seguridad de los chicos y las pantallas ¿verdad? ¿Eso se puede hacer desde la Junta Departamental? Se puede hacer si bien como te decía desde el principio de la Junta Departamental se puede gestionar obviamente y nosotros si llegamos a la Junta Departamental no somos de los ediles que vamos a agarrar y vamos a sacar resumen del informativo para luego llevarlo a la Junta vamos a laburar vamos a trabajar no venimos a hacer pantomina el equipo que está encabezando y no somos listas de pantalla somos la lista que va a estar los 5 años con la gente el doctor Volpe está comprometido el estermólogo el especialista del doctor Volpe está comprometido el técnico estermólogo está comprometido para trabajar los 5 años por la gente no vamos a hacer resumen de la pantalla de los informativos y luego ir a sentarnos el viernes a la Junta para hablar vamos a hablar ¿qué lo dice? lo digo porque se hace muchas veces es puro conocimiento se hace y otra de las cosas que vamos a presentar que ahora en estos días estuvimos hablando con Mides es lo que es hoy en día de puro conocimiento en Durazno se existe el refugio el refugio para personas de situación de calle para que no estén en la calle por el frío eso se cierra ahora nosotros estamos pasando por un momento donde la pandemia del coronavirus es algo que nos está tocando a todos a todos es mundial pero nos está tocando a todos entonces nosotros también presentamos un proyecto que va si se puede hacer desde la comuna o si se puede hacer ya ojalá que cualquiera de los de Idile que está hoy en día ojalá que cualquiera de los de Idile que está hoy en día sentado en una banca lo tome eso porque no nos interesa que no seamos nosotros los que los presentamos que lo presenten por el bien de la sociedad ojalá ya este viernes se sienten y lo toquen a este tema que les voy a decir ahora que es que nosotros estamos proponiendo que no se cierre el refugio hasta que no salga la vacuna si usted tiene un enfermo en salud pública o en Camedur y no tiene donde quedarse en Durano se tiene que quedar en la calle entonces digo ese refugio va si puede darle vida a la gente del interior va si le puede brindar un lugar donde dormir porque usted tiene que estar 8 horas con un paciente e irse para la calle y si no tiene donde quedarse marchó la enfermedad no le dice tenés plata en el bolsillo o un accidente bueno eso es lo que estamos tocando nosotros también digo que no se cierre el refugio que por favor dejen seguir la cadena como viene trabajando el comité de emergencia porque esto es una pandemia digo y es una necesidad para nuestra gente del interior amigos y amigos como siempre bien tempranito el próximo lunes estamos nuevamente a través de las redes sociales para informarles a todos ustedes buen fin de semana para todos presentó ANCAP Sarandí del Z ANCAP ANCAP N há Ralph